Hola, me llamo Félix Viscarret, soy el director de la película Una vida no tan simple. Estoy encantado de estar aquí en Valencia en el Cine Club LIS. Creo que es muy importante para las personas que hacemos las películas tener un contacto directo con el público, en el que podamos hablar, intercambiar opiniones, responder preguntas sobre el proceso de cómo se han hecho, cómo se han creado las películas, las historias. Y en ese sentido estoy muy contento. En esa antena provocan jaquecas, insomnio, está probado científicamente. ¿Todo bien, amor? Los imanes de la nevera son cancerígenos. Estoy haciendo un centro comercial en Dubái, ¿sabes? Mucha pasta ahí. A mí aquí me ha dado fenomenal, ¿eh? ¿Y quién me ha dicho que no se puede cambiar los 40? Una vida no tan simple es un proyecto muy personal para mí que surge en un momento dado en la vida en el que pienso, a raíz de la paternidad, de las luchas profesionales, pienso, a lo mejor se puede contar una historia que tenga un poquitico de humor y también hay algo de aprendizaje. A lo mejor hay una reflexión sobre el momento vital que puede ser entrañable o a lo mejor nos ayuda a entender mejor nuestra condición humana. Bueno, disfrutadla. A saber qué dirán estos de nosotros cuando sean mayores. ¡Cara huevo! ¡Cara huevo!